Te queremos mejor alimentado. Te trae recetas navideñas para compartir en familia. Hoy, una receta que celebra la alegría de estas fechas. Pavo al mango con jengibre. Necesitaremos lo siguiente. Una funda de pavo lista para hornear Mr. Pavo de 7 kilos. Tres mangos grandes, pelados y licuados. Una cucharada de jengibre picado. Una cucharada de mantequilla. Una taza de vino blanco. Dos cucharadas de miel de abeja. Una taza de crema de leche. Sal y pimienta al gusto. Recuerda, esta receta hay en www.tqma.tv Recalienta el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Descoger el pavo con 24 horas de anticipación en refrigeración. Retira del empaque principal la funda horneable que contiene el pavo. Haz tres cortes pequeños en la funda plástica. Hornealo por 4 horas o hasta que salte el medidor. Para la salsa. Refríe el jengibre con la mantequilla. Incorpora el mango licuado y remueve por 3 minutos. Añade el vino blanco y deja reducir hasta que se evapore el alcohol. Incorpora la miel de abeja. Baja el fuego. Mezcla la crema de leche y deja espesar. Añade los jugos de la cocción del pavo. Para acompañar prepararemos un arroz con canela y almendras. Los ingredientes son. Tres ramas de canela. Seis tazas de arroz gustadina. Media taza de almendras. Sal, pimienta y perejil al gusto. Hierve agua con canela en rama y sal hasta que coja color. Prepara el arroz gustadina en el agua de la canela hasta que esté cocido. Una vez listo, mézclalo con el perejil y las almendras. Sirve el pavo con la salsa de mango y jengibre. El ingrediente esencial para esta festiva receta es el amor. Esta receta rinde 15 porciones y su costo es de 3 dólares con 38 centavos por porción. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado. Gracias.